P-P-P-P-P-P-Shao Producciones Y eso si suena Claro que si Puro sabor Para que te guste as orelas Y eso si suena Para que te guste as orelas Y eso si suena 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 Como rosa que espina, no sabes por qué, mi amor es para ti, yo te lo doy, siempre y para siempre, muy juntos tú y yo, yo te amo, siempre te amaré. Tú vas del corazón, sin darme cuenta, como un niño chiquillo, entre tus brazos, quiero decirte, quiero decirte, que yo te amo. Y ese aplauso para los novios, que se escuche. Música Creo que sí, y seguimos con más música, con la banda Jesucristo Superestrella, para que te sigas gozando, mi hermano, en esta bonita fiesta, en este hermoso lugar. Vamos con más ritmo y sabor, con esto que dice, y suena. Música Y eso Siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, del fundamento de nuestra fe, y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Claro que sí, edifica tu casa sobre la roca, que es Jesucristo, y jamás se caerá. Claro que sí. Música Yo edifiqué mi casa, yo edifiqué mi casa, sobre la roca la edifiqué, siendo Jesús la base, siendo Jesús la base, del fundamento de nuestra fe. Y mi casa no se cae, porque está sobre la roca, y mi casa no se cae, porque está sobre la roca. Música Y que se oye esa rumba, claro que sí, y así suena. Música Y eso Música Claro que sí Música 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 Sí, 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 vamos a gozar, sí, 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 vamos a gozar, sí, 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 vamos a gozar con Jesús el Nazareno. ¡Claro que sí! ¡Y eso! ¡Claro que sí! ¡Y nos gozaremos! ¡A un visto! En esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, en esta noche nos vamos a gozar con Jesús el Nazareno, invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena, invitamos al Espíritu Santo para que esta fiesta se ponga buena. Sí, 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 vamos a gozar, sí, 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 vamos a gozar, sí, 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 vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Sí, 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 vamos a gozar Sí, 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 vamos a gozar Sí, 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 vamos a gozar Con Jesús el Nazareno Y claro que sí Que nos gozaremos Mierda bendita y divina Es la de Palestina Donde nació Jesús Eres de las naciones cumbres Bañadas por su lumbre Que derramó su luz Cuenta la historia del pasado En su suelo sagrado Nació el Salvador Y en sus hermosos olivares Habló a los millares La palabra de Dios Y vive la historia Incomparable Porque en su seno Se derramó La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Está la historia del pasado En su suelo sagrado Nació el Salvador Viejas paredes destruidas Que si tuvieran vida Nos salvarían también Y vive la historia Incomparable Porque en su seno Se derramó La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Que se oiga esa rumba Claro que sí Que sí suena La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios La sangre, preciosa sangre Del unigénito Hijo de Dios Aleluya Claro que sí Mis manos para la batalla Solamente yo quería Me siente por si no sabía Estoy pensando en ti Cada momento Siento aquellas vibraciones Idiomas de los corazones Que aprendieron a amarse Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Pero que sí Uri Pues declara tu amor A tu esposa Y no solo declaraselo Sino también demuéstralo Tú naciste siendo bella Más bella que cualquier estrella Así eres tú Para mí Así eres tú Parecía fantasía Y alcanzarte no podía Y aprendimos a amarnos Del modo ideal Lo nuestro no tiene final Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Un pacto con Dios Hicimos tú y yo Y nada en el mundo Tiene más valor Así es este amor Que no se rompe No me cansaré De repetírtelo Tú vas más allá De ser mi gran pasión Déjame decirte que Que te quiero Mis manos para la batalla Mis manos para la batalla Te vengo a decir Te vengo a decir Oh mi salvador Oh mi salvador Que yo te amo a ti Que yo te amo a ti Con el corazón Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar Yo quiero cantar Yo quiero cantar De gozo y de paz Yo quiero llorar Yo quiero llorar Yo quiero llorar De felicidad Te vengo a decir Te vengo a decir Toda la verdad Que te amo Señor Te adoro Señor Con el corazón Con el corazón Yo quiero cantar 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 Con el corazón Mis manos para la batalla Para la batalla Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor La necesito Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor La necesito Porque hay cadenas Que romper Y hay victorias Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas Que romper Y hay victorias Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor La necesito Dame fe Oh Señor Yo te lo pido Dame fe Oh Señor La necesito Porque hay cadenas Que romper Y hay victorias Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Porque hay cadenas Que romper Y hay victorias Que obtener Cada día Cada hora Dame fe Tú vienes contra mí Con espada y jabalina Mas yo vengo contra ti En el nombre de Jehová 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 te pondrá hoy en mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré En el nombre de Jehová Jehová te pondrá hoy en mis manos Y yo te venceré Y yo te venceré Y yo te venceré En el nombre de Jehová Y claro que sí ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Puro sabor! ¡Que se oiga! ¡Y eso! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! Y con gozo ¡Para mi señor ¡Jesicristo! ¡Yo te ve! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Que sequer oiga! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Que se oiga! ¡Evo! y seguimos adelante con más música con más melodías para que siga gozando en esta bonita noche claro que sí con mucho gozo y con mucha alegría vamos con esto que dice y suena vamos a lavar al rey todas rodillas se doblarán, toda lengua compensará todas rodillas se doblarán, toda lengua compensará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador claro que sí, tenemos un rey que es Jesucristo vamos a lavar al rey vamos a lavar al rey vamos a lavar al rey todas rodillas se doblarán, toda lengua compensará toda rodillas se doblarán, toda lengua compensará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador vamos a lavar al rey vamos a lavar al rey vamos a lavar al rey toda rodillas se doblarán, toda lengua compensará que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador que Jesucristo es el Señor, que Jesucristo es el Salvador y así suena la banda Jesucristo, superestrella y vamos a lavar al rey y vamos a lavar al rey y vamos a lavar al rey mis manos para la batalla que Jesucristo es el Salvador y parece el labrador Yo soy el alfa y omega, precepto y fin dice el Señor Yo soy la verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alfa y omega, precepto y fin dice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltara el alma, es que ya me fui con él Alávale, alávale, alávale de corazón Alávale, alávale, alávale de corazón Claro que sí, y gózate que Cristo vive ¡Claro que sí! Yo soy el alfa y omega, precepto y fin dice el Señor Yo soy la verdadera, mi padre es el abrador Yo soy el alfa y omega, precepto y fin dice el Señor Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Yo le alabo de corazón, yo le alabo con mi voz Y si me falta la voz, yo le alabo con mis manos Y si me faltan las manos, yo le alabo con los pies Y si me faltan los pies, yo le alabo con el alma Y si me faltan el alma, es que ya me fui con él Alávale, alávale, alávale de corazón Alávale, 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 alávale de corazón Y alávale, alávale, alávale de corazón Alávale, alávale, alávale de corazón ¡Claro que sí! ¡Vamos, Willy! ¡Gózate, Peter Medoza! Mis manos para la batalla Levantate, pueblo, que ahí viene tu rey Viene en una nube y con gran poder Eso viene pronto por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Levantate, pueblo, que ahí viene tu rey Viene en una nube y con gran poder Eso viene pronto por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén A la gran Jerusalén Jerusalén, Jerusalén, Jerusalén A la gran Jerusalén ¡Aleluya! ¡Salud! Para nuestro hermano ¡Peregrino mayor! Ahí viene tu rey Viene en una nube y con gran poder Eso viene pronto por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Levantate, pueblo, que ahí viene tu rey Viene en una nube y con gran poder Eso viene pronto por segunda vez Y nos llevará a la gran Jerusalén Jerusalén Jerusalén, Jerusalén Jerusalén A la gran Jerusalén ¡Jerusalén! Jerusalén, Jerusalén Jerusalén ¡Jerusalén! 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 ¡Jerusalén, Jerusalén! ¡Jerusalén! Jerusalén, 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 a la gran Jerusalén Puro sabor cristiano, con esto que dicen, y suena Y esto es puro sabor cristiano, muy al estilo la banda que se utiliza Super Estrella Y así suena Allá para mí, mano para la batalla ¡Vamos Rey Pechón! ¡Hasta Collante! ¡Suya! Así suena Y esto es la banda Jesucristo Super Estrella Hasta Santiago, Jamil, Tepec, Oaxaca Para los hermanos de la iglesia, casa del alfarero También para la iglesia, aldea de Betania, hasta Pinotepa de Boguil Y eso es la producción de Zame ¡Oye eso, Peter Mendoza! ¡Jalaba! ¡Feliz show, producciones! ¡No dice el arca! ¡No dice el arca! ¡No dice el arca! cosa porque lo que él hacía era para dios y prepárense mis hermanos hermanos voy a cantar hermanos voy a cantarles lo que le pasó a david cuando trajo el arca de dios delante de dios danzaba delante de dios danzaba porque la presencia de dios estaba ahí mi can lo despreció y se avergonzó de él y dios le mandó un castigo para toda toda su vida david sabe una cosa david sabe una cosa porque lo que él hacía era para dios y que se oiga claro que si que si suena jesucristo superestrella de mi hermano y danza y ya nace se criticó porque te puede firmar como le fue a esa mujer danza mi hermano y danza en la presencia de mi señor danza remolcineada porque es el día que hizo dios jesucristo superestrella de este hermoso lugar muchas gracias por esta gran invitación que nos han hecho para poder estar aquí pues gozarnos un momento con ustedes y muchas gracias y esto no es un adiós sino un hasta pronto con esto se despide y esto dice suena pepe chao producciones y y y y y